¿Qué es el fotógrafo de la vida de los jóvenes trans? ¿Qué es el fotógrafo de la vida de los jóvenes trans? La verdad es que he sido muy afortunada porque ellas me han abierto las barreras de su intimidad de manera total durante tres años aproximadamente, en los cuales yo he podido convivir con ellas, ellas conmigo. Y bueno, se hemos pasado distintos momentos juntas y momentos muy importantes de su relación de pareja. Desde el momento en el que comenzaron su relación con todo ese boom que supone el comienzo de una relación de pareja, hasta el momento en el que se independizaron, lo dejaron, volvieron. Son distintas fases por las que atravesan todas las relaciones de pareja. Fruto de este retrato visual, de este diario, pues finalmente se formalizó tanto en el fotolibro que publiqué con la editorial francesa André Freeditions, que ahora mismo también es con la que he publicado el trabajo de Gabriel, como con una exposición que desde 2016 empezó su andadura en Cádiz, en la Universidad de Cádiz, porque tengo que decir que este proyecto también fue apoyado por Jesús Micó, con la ayuda de la Cursala, y bueno, pues se expuso allí con su apoyo también, y ha empezado una serie de itinerancias que la verdad es que estamos en 2019 y tengo la suerte de decir que todavía la exposición se sigue viendo, porque ha estado expuesta en distintos sitios como la Galería Pilar Serra de Madrid, la Galería Retín Argentiz de Marsella, la Sala América de Vitoria, en Madrid también estuvo en la Galería Mazismaz hace ya bastante tiempo, cuando era una colectiva que todavía no era una individual, y bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, está en Réplica Teatro, que se puede ver ahora hasta principios de abril, y bueno, está teniendo mucha vida, estamos muy contentas, la verdad es que tanto Vera como Victoria apoyan totalmente el proyecto, y bueno, pues las presentaciones que podemos vamos juntas, y bueno, pues ahí seguimos presentando el libro, la exposición, y bueno, pues ahora además lo tenemos que compaginar con el proyecto de Gabriel, que bueno, pues hace poquito salió el fotolibro, y bueno, este trabajo, que también parte del trabajo inicial de Vera y Gabriel, como comento, es el retrato de la transición de un joven murciano durante varios años, pero una transición no solamente física, sino también psicológica, ya que además de estos cambios físicos que él ha tenido, yo también he observado una transición en sus sentimientos, o sea, desde un momento inicial, en el cual yo le conocí en diciembre de 2012, en el que él comunicaba a su familia, pues que decidía dar el cambio, entonces pues fue un momento de muchos cambios, de mucha adaptación, y bueno, pues también con muchas dificultades burocráticas para poder hacer esta transición. Entonces yo he observado pues esta transición de psicología, de tristeza inicial, frustración, hasta ahora los sentimientos de orgullo, alegría, que ahora manifiesta, tras haber hecho ese cambio que tan importante siempre me ha dicho él que era para poder sentirse bien. Entonces pues además en el fotolibro no solamente está mi producción fotográfica, mis fotos, sino que también Gabriel tiene su voz con sus propias imágenes, hay una serie de selfies que él se ha tomado durante todos estos años y que están presentes, y luego también hay presentes extractos de entrevistas que yo le he hecho y de diarios que él ha escrito, entonces él tiene voz tanto con su producción fotográfica como con sus propias vivencias que él ha expresado con los textos que aparecen en el libro. Son unos textos breves, pero bastante importantes para entender cómo él se ha sentido durante este tiempo. Además del fotolibro, ahora mismo está también la exposición de Gabriel, concretamente en Marsella, en la Amazon por la Danse, en un festival centrado en el tema de la identidad, y que por primera vez se expone el trabajo de Gabriel de manera individual, que va a estar hasta principios de abril. Y bueno, pues también, además de estos dos trabajos, que han tenido vida tanto de forma audiovisual como de forma de exposición o fotolibro, ahora mismo tengo la suerte de estar exponiendo en el Centro Párraga, gracias a las becas del ICA, que nos ha becado a cuatro autores para poder formalizar y producir una exposición que en concreto, pues yo he hecho un trabajo nuevo que se llama A los que viajan. Este trabajo, nuevamente, gira en torno al interés en el ser humano, entonces, bueno, yo he estado varios años viviendo a caballo entre Murcia y Madrid, bueno, y de hecho sí, un poquito a caballo entre las dos ciudades, y bueno, es un retrato, es un diario de viaje durante este momento vital en el cual yo no me he sentido, al final, ni de Murcia, ni de Madrid, ni de ninguna parte. Entonces, es un diario de viaje en el que también hay muchos sentimientos, hay muchas vivencias autobiográficas que yo he observado en otros viajeros, porque al final eran trayectos que, aunque fueran solamente, bueno, solamente o bastante, cuatro horas, compartiendo un espacio tan pequeño como es un coche, pues en este trayecto, pues la verdad es que se hablaban de muchos temas, ¿no? Entonces, es un sentimiento que, a lo mejor, en un principio sentía como más individual, personal, la soledad, el desarraigo, pues al final yo he observado en otros viajeros que es un sentimiento mucho más universal de lo que podemos pensar en un primer momento. Entonces, pues es un retrato de estos compañeros de viaje, a los cuales también he hecho entrevistas, y bueno, también de los lugares por los que hemos transitado durante estos años en el recorrido de, sobre todo, la ruta Murcia-Madrid, que es la que más he realizado. Y bueno, pues ahora mismo se expone en el Centro Párraga, con mis compañeros Carlos Pardo, Concha Martínez Barreto y Tatiana Avellán, en una exposición colectiva, y la verdad que, bueno, ha sido una beca muy importante porque me ha permitido poder formalizar el trabajo y ahora traerlo aquí, a mi ciudad, que siempre me encanta poder enseñar mi trabajo, todo lo que hago, pues en la ciudad que me ha visto crecer como autora. Yo, de hecho, empecé como periodista, cuando acabé la carrera, yo empecé trabajando en prensa escrita, llevaba la sección cultural y fueron varios años de una vorágine informativa, pues tremenda, ¿no?, como lo que es la prensa escrita. Finalmente, bueno, la fotografía siempre era mi hobby, pero el medio en el que yo trabajaba cerró y, bueno, lo que fue mi hobby se convirtió en mi profesión por un poco por la circunstancia del momento de crisis en el cual muchos medios tuvieron que cerrar sus puertas. Entonces, pues fue un momento importante, una coyuntura que yo aproveché para seguir formándome como autora y que me ha permitido, pues también, pues crecer como fotógrafa y, bueno, pues aproveché y me dieron una beca en Madrid y me fui para estudiar en la Escuela Lens, me fui para allá, luego terminé trabajando allí y un poco ha sido así todo trabajando y creando, ¿no? Entonces, he hecho varios proyectos, los últimos son Vera y Victoria, a los que viajan, y Gabriel, pero, bueno, me interesa sobre todo trabajar el tema de la identidad, de la biopolítica y todo lo relacionado con el ser humano. Gracias.